¿Siente que algunas actividades que se hacen en su negocio le ocasionan más costos? La explicamos en la siguiente cápsula, dónde encontrarlas y cómo evitarlas. Técnicas de mejora continua, tres tipos de desperdicio y cómo identificarlos, primera parte. Nuevamente recurrimos a palabras japonesas para explicar ciertos fenómenos que ocasionan que sus operaciones del día a día sean ineficientes y le provoquen costos. Se les conoce como las 3M y son tres tipos de desperdicios que podemos identificarlos de la siguiente forma. El primero es MURI, que podemos traducirlo como sobrecarga. Esto sucede cuando los empleados o usted hacen más esfuerzo del que se requiere para hacer una actividad. Puede argumentar, es necesario que se trabaje más duro, es necesario cumplir con la demanda del cliente. No tiene nada de malo porque conseguirá un nuevo cliente o pedidos adicionales, pero es como pedirle a usted que camine más de lo necesario. El esfuerzo en estas condiciones es estresante tanto para los trabajadores como para sus máquinas. Entonces, al trabajar a un ritmo por encima de lo que se requiere, ocasiona cansancio del personal, errores, deterioro anticipado de los equipos, averías, lentitud en las labores y hasta enfermedades o accidentes laborales. El segundo se denomina MURA y podemos traducirlo como desigualdad o fluctuación. Es una irregularidad o inconsistencia en la carga de trabajo. A eso a usted le llama cuellos de botella o tiempos muertos. Para que no haya picos de trabajo no controlados, imprevistos, necesidades de última hora, alteraciones o irregularidades, le aconsejamos algo muy sencillo. Conozca su demanda. ¿Cómo difiere día tras día? ¿Qué compran ciertos días y qué no? Para que solo adquiera lo necesario para las necesidades del consumidor. Es laborioso. Debe llevar cotidianamente al ritmo de las ventas o de la producción para pronosticar cuánto le comprarán y en qué orden. Así, solo adquirirá lo necesario para vender o producir. El último tipo de desperdicio se llama MUDA o desperdicio. Esto lo explicaremos en la próxima cápsula.